¡Dije arriba los hombres! ¡Eso! Música Llorando se fue, el que un día me entregó su amor Llorando se fue el que un día me entregó su amor Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue Porque un día me entregó su amor Llorando se fue Porque un día me entregó su amor Llorando será Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando será Recordando el amor Que un día no supo cuidar Lo recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor Lo recuerdo hoy Y en mi pecho no existe rencor Llorando será Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando será Recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando será